¿Siente que hay una parte de la comunidad, incluso un periodista, Damián Pachter, que cree que su gobierno tuvo que ver con la muerte de Nisman? Pachter dijo concretamente, estoy seguro que el gobierno de la doctora Kirchner trató de encubrir la muerte modificando la escena del crimen. No, es un disparate. Todos, todos saben que es un disparate. Todos saben que es un inmenso disparate. Me parece que es una acusación sin ningún tipo de fundamento y yo creo que no la creen ni los que la formulan realmente. Nosotros, en realidad, no teníamos ningún motivo. Esto fue, se desencadenó de una manera, no es que tuvimos largos meses, fue toda una vorágine muy impresionante. Hicieron venir al fiscal de Europa interrumpiendo las vacaciones, nadie sabe por qué, en medio de enero, una denuncia sin pies ni cabeza. O sea, a nosotros, nada más, nada más ni nada menos que a nosotros, de encubrimiento del atentado terrorista de la AMIA. ¿Sabe quién es la única, la única presidenta y el único presidente que mencionaron a la República Islámica de Irán en Naciones Unidas acusándolos y diciéndolos que tenían que cooperar con la Argentina? Néstor Kirchner y ¿quién le habla? Néstor Kirchner y ¿quién lo cierto?